Resumen de noticias. Si demuestran su inocencia, pedirá disculpas. El papá de la joven que denuncia abuso sexual en un motel, habla y asegura que el delito sí existió. La supuesta víctima ha vuelto a sus clases de medicina. Choferes marcharán contra la alcaldía. Rechazarán el proyecto de ley municipal de transporte. Aseguran que no fue consensuado. La norma aún no tiene fecha de vigencia. Operativo con detenido en Montero. Policía de civil persiguió con un arma de fuego a un supuesto delincuente en el centro de la ciudad del norte. No hay un informe oficial del hecho. La COP hoy define pedido de incremento. La dirigencia ha convocado a un empleado en La Paz a partir de las 2 de la tarde. Rechazan la propuesta empresarial del 2%. Exigen que policías sean procesados. Familiares de la mujer que murió por falta de auxilio en un accidente de tránsito. Observan a los uniformados que pasaron por el lugar del hecho y no hicieron nada. Ley para que haya elecciones el 20 de octubre. La Cámara de Diputados aprobó la norma. Reducen de 150 a 120 días los plazos del proceso. Ahora el proyecto está en el Senado. Multa por envío de menos gas a Brasil. Petrobras recibió menos de lo demandado. Desde YPFB responden que la filial Petrobras Bolivia será finalmente la responsable por el incumplimiento. Paro cívico de 24 horas en Tarija. La convocatoria es porque se oponen a la explotación de hidrocarburos en Tarijía. También hay problemas de tierra en San Miguel de Velasco y Roboré. Blooming visita a San José con suplentes. Cinco de sus principales figuras están con la selección. Y Rafinha está lesionado. El director técnico Erwin Platini Sánchez está expulsado, por lo que dirigirá Roli Paniagua. Acepta que Claure financie el VAR. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, le dice sí a la propuesta del presidente del Club Bolívar, quien manifestó que está dispuesto a pagar el videoalbitraje en el país. Resumen de noticias.